Soy tu confidente de amor Tu amigo, tu consejero, tu guía Soy el que alegre siempre está Al que siempre has de encontrar Cuando tú me necesitas Te escucho cuando te encuentras triste Me cuentas hasta lo que te comiste Me pides que le hable yo de amor Que te haga ese favor Y que sirva de cupido Pero nunca me preguntas a mí Lo que siento por ti Cuando escucho que me llamas Tú no sabes que me haría muy feliz Decirte mi amor por ti Y escuchar que tú me amas Y ni modo, aunque siempre hablo del amor Ignorado siempre soy Solo soy un locutor Y ni modo, aunque tenga yo un amor Ignorado siempre soy Solo soy tu locutor Pero nunca me preguntas a mí Lo que siento por ti Lo que siento por ti Cuando escucho que me llamas Tú no sabes, tú no sabes Tú no sabes que me haría muy feliz Solo soy un locutor Tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes 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 Tú no sabes, tú no sabes